Buenos días. Hoy es nuestro día. El día que los niños les recuerdan a los grandes que nosotros debemos ser una prioridad. Aquí y ahora vamos a renovar nuestro compromiso para lograr que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna, se cumplan. Deseo que en las familias compartamos de forma más equitativa las tareas del hogar. Yo quiero vivir en un país donde todos seamos iguales. Y yo quiero vivir en un país donde no haya pobreza. Espero que toda la sociedad se una para poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Queremos crecer en un país en paz. Y me comprometo a ayudar a las niñez de todos los pueblos indígenas para que tengan las mismas oportunidades que todas las niñas del mundo. Que podamos aprender en escuelas bonitas, donde nos respeten y debemos respetar a los demás. Aquí y ahora, renovamos nuestro compromiso para garantizar los derechos para cada niño y niña. ¿Cómo ves el futuro de los chicos? Para mí son una enorme esperanza. Ustedes van a ser mejores ciudadanos que nosotros. ¿Contruyes conmigo? ¿Contruyes conmigo? Apoyemos para que cada niño y niña tenga la misma oportunidad. Presidente Santos, ¿cuento con su apoyo? Por supuesto que sí. ¿Cuento con su apoyo? Claro que sí, Evelyn. ¿Me apoyas, señor presidente? Pero claro que sí, todo el apoyo. ¿Cuento con su apoyo? Sí, cuentas con mi apoyo. ¿Cuentas con todo mi apoyo? Sí, cuentas con todo mi apoyo. Cuente conmigo, Tesla. Por supuesto que sí, Sara. Por supuesto que sí. Y ustedes, cuentan conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!